y es un resumen bueno ya son las ocho de un punto, buenos días a todos compañeros presentes y el auditorio en línea vamos a iniciar con la sesión académica del día de hoy me presento nuevamente, soy el doctor José Camarena residente de segundo año de alergia y inmunología clínica agradezco a mi profesor asesor la doctora en medicina Rosébet Guzmán Avilán el día de hoy vamos a tener la sesión académica que tiene como título síndrome de polen alimento, desafíos y estrategias en la práctica de la alergología vamos a iniciar con historia en la década de 1950 se realizaron los primeros reportes de reacciones orales a alimentos en pacientes con renitis alérgica posteriormente también en esa misma década en el 58 el concepto de reactividad cruzada gana reconocimiento y se observan patrones entre alergias a polen de abedul y frutas principalmente como manzana en el 87 ya pues varias décadas después el doctor Debo y Fucar acuñan el término de síndrome de alergia oral y un año después igual también estos mismos doctores publican un estudio detallado del síndrome de alergia oral en la revista Allergy explicando la relación entre polenes y alimentos y ya en el 93 y el 95 Seicherer describe la fisiopatología del síndrome de alergia oral y acuña el término síndrome de polen alimento que ahorita ya vamos a desglotar y a platicar en cuanto a la introducción pues nada más recordar las definiciones el síndrome de alergia alimentaria es un síndrome de alergia alimentaria relacionada con el polen o síndrome de polen alimento esta es una enfermedad alérgica común mediada por IgE causada por una reacción cruzada entre polenes y alimentos vegetales se caracteriza clínicamente por mayor frecuencia de síntomas orofaringeos y aislados de inicio inmediato tras la ingesta de alimentos por lo cual también es conocido como el síndrome de alergia oral que antes era así su definición más popular y el síndrome de alergia oral puede representar la expresión clínica no solo de la sensibilización a alérgenos alimentarios que reaccionan de forma cruzada sino también de la sensibilización primaria a alérgenos alimentarios o sea esto no hay que confundir estas dos terminologías ¿por qué? porque pues bueno el síndrome de alergia oral puede representar únicamente el inicio de una sensibilización primaria a ciertos alimentos que ahorita ya vamos a platicar hoy en día pues el término de síndrome de polen alimento ha reemplazado el tradicional síndrome de alergia oral que puede ser confuso ¿y por qué es importante diferenciar estos dos términos? porque como comentamos en el síndrome de polen alimento la urticaria por contacto en orofaringe es el síntoma más frecuente de esta alergia alimentaria por lo tanto esta queja alérgica fue inicialmente llamado así nada más como el síndrome de alergia oral porque pues así inicialmente se describió incluso algunos autores todavía lo toman como sinónimos sin embargo esto no es adecuado ya que muchos pacientes con alergia primaria sin polinosis que son las alergias alimentarias tipo 1 que son las directamente que suceden por piel o gastrointestinal mostrarán síntomas orales ante bajas dosis de alérgenos y tales pacientes son diagnosticados nada más como el síndrome de alergia oral pues no les vamos a hacer el diagnóstico de una alergia alimentaria primaria y pueden desencadenar después síntomas más importantes incluso una filaxia y nosotros nada más lo habíamos dejado como un síndrome de alergia oral realmente radica en esta importancia de diferenciar estos términos y ya saber que el síndrome polen alimento pues bueno es nada más la manifestación orofaringe y que un síndrome de alergia oral puede manifestarse inicialmente nada más como una alergia orofaringe y finalmente desencadenar síntomas sistémicos como anafilaxi entonces esto es importante en cuanto a la epidemiología debido al aumento continuo en la prevalencia de renitis alérgica estacional hay como consecuencia incremento en la alergia alimentaria asociada pues bueno en general todas las las olas que hemos estado teniendo de alergias van aumentando también la prevalencia de estas enfermedades y del 30 al 60% de las alergias alimentarias en adolescentes y adultos están asociados con este síndrome polen alimento si nos fijamos pues es muchísimo esta prevalencia y el síndrome polen alimento se considera actualmente la alergia alimentaria más frecuente en los adultos y en algunos estudios ya se comenta la misma prevalencia en niños y adultos aún no se ha descrito con exactitud todavía varios artículos lo mencionan pero no se ha llegado a una conclusión específica si la incidencia y la gravedad aumenta durante alergias sobre las estaciones de alergia polen que bueno podemos pensar que así va a suceder solamente todavía se está clasificando específicamente estos hallazgos y en cuanto a todo lo que hemos tenido de prevalencia este cuadro resume varios estudios que se han realizado a lo largo del mundo principalmente pues vamos a tomar en cuenta este estudio estadounidense ya sabemos también tenemos uno mexicano pero bueno este estudio estadounidense se llevó a cabo es importante porque solamente fue encuestas a los alergólogos de Estados Unidos y en puras encuestas ellos encontraron que la prevalencia era del 5% en niños y un 8% en adultos pero ya los estudios por ejemplo los europeos que sí hicieron estudios confirmatorios del síndrome de polen alimento para ver si realmente lo tenían o no estaban sensibilizados aumentó la incidencia si nos fijamos hasta más del 20% todos del 5% casi todos más del 20% incluso por ejemplo tenemos este de Gran Bretaña y este de Corea que alcanzaron más del 40% entonces es importante que cuando se hacen las pruebas realmente aumentó la prevalencia y la prevalencia de síndrome de polen alimento está influenciada por la dieta local y la prevalencia regional de enfermedades atópicas también depende de la población que estamos estudiando pues es diferente a lo largo del planeta y aquí vamos a desglosar el estudio que se hizo en México sobre síndrome de alergia oral pues bueno el objetivo fue identificar la prevalencia del síndrome de alergia oral los síntomas y las especies de polen asociadas con su presencia en ellos afectados por enfermedades alérgicas tuvimos en México una prevalencia del 8.9% y principalmente la fruta implicada fue la piña que tenía reacción cruzada principalmente con los árboles de la especie akercus que fueron los que se mostraron la principal asociación otros alimentos frecuentes en México fueron aguacate durazno y plátano conclusiones pues bueno el síndrome de alergia oral en nuestro medio no es nada raro entonces nosotros ya automáticamente con este conocimiento pues podemos pensar que si nosotros estamos investigando una alergia alimentaria o en la interrogatoria general de nuestros pacientes pues preguntar específicamente sobre estas frutas y bueno la diferenciación entre los alérgenos que es lo que estábamos platicando clase 1 son los que se sensibilizan los pacientes directamente a través del tracto gastrointestinal o la piel normalmente estos son alérgenos que son termoestables como por ejemplo este cacahuate la nuez el camarón y los clase 2 que son sensibilizaciones a través del tracto respiratorio normalmente son alérgenos más termolábiles y principalmente pueden llegar a causar síntomas en orofaringe porque el momento de pues ya exponerse a las enzimas digestivas o al tratamiento térmico de los alimentos pues los vamos a tener se van a degradar y van a causar menos síntomas por lo cual normalmente hacen síntomas locales como van a ser los orofaringes es importante conocer la clasificación y la diferenciación entre alérgenos clase 1 y clase 2 de las alergias alimentarias en cuanto a la sensibilización las fases que vamos a tener de la fisiopatología tenemos una fase preliminar o fase de sensibilización a polen que pues normalmente lo que sucede en la gran mayoría de las alergias IgE mediadas vamos a tener un contacto iniciar con el alérgeno a través del tracto respiratorio vamos a tener la activación de las células presentadoras de antígenos que van a ir a presentar a las TH y estas se van a diferenciar a TH2 para secretar las interleucinas clásicas de la respuesta TH2 terleucina 4 5 y 13 recordemos la 5 que va a favorecer reclutamiento y proliferación de osinófilos y 4 y 13 que van a favorecer la producción de IgE específicas específicas contra el alérgeno en cuestión y en general pues así es es como ya recordamos que sucede en la sensibilización ya después tenemos la fase clínica que es la reacción a alimentos de origen vegetal o ya como tal la respuesta cada que se van a ingerir estos alimentos y bien importante recordar que se requiere más del 70% de identidad de secuencia proteica para que los alimentos puedan tener esta reacción cruzada los polenes con los alimentos entonces esto es importante la gran mayoría de las reacciones cruzadas siempre nos hablan de un 70% y aquí también se compleja regla este consumo de alimentos este que bueno y después que pasa pues tenemos el consumo de alimentos que contienen estas proteínas con la respuesta inmune secundaria de las células T e IG de memoria reconocen los alérgenos y ahora sí van a estimular la degranulación de mastocitos con mediadores liberación de mediadores inflamatorios y la aparición de síntomas este que bueno principalmente en este caso hablando de polenalimento van a ser síntomas de alergia oral ya sea prurito faringeo edema en la mucosa oral pero como comentamos también pueden llegar a desencadenarse síntomas sistémicos como habíamos dicho pues principalmente se limitan de manera local aparecen 5 a 10 minutos pero también pueden llegar a surgir reacciones sistémicas del 2 al 10% pueden llegar a expandirse esta respuesta y anafilaxian en 1 al 2% es menos la probabilidad de llegar a tener alguno de estos síntomas pero no hay que descartar lo que puede llegar a suceder y los síntomas principales que habíamos comentado pues prurito labial orofaringe óptico parestesias angiodema de la mucosa oral labios lengua eritema en mucosa orofaringe sensación de opresión laringea y disfonía algunos pacientes refieren tolerar algunas variedades del alimento lo que puede deberse a las diferencias en el contenido proteico también eso es importante no todos los alimentos van a tener los mismos epítopos y muchos panalérgenos son lábiles al calor y la digestión pero otros son muy estables por lo cual existe variación en la tolerancia los que son generalmente inestables vamos a tener los que encontramos en las frutas y verduras y los que son más estables van a ser en los frutos secos que bueno eso es algo que también ya habíamos estado platicando en otras clases y también recordar que existen otros factores o cofactores que pueden causar que la respuesta no sea nada más local como pueden ser la medicación antiácida porque disminuimos este eh la degradación de proteínas de los alérgenos volumen de alimento ingerido y actividad física posterior a la ingestión que ya sabemos que todos en general pueden ser cofactores para presentar reacciones alérgicas más importantes y los alimentos encontrados con mayor riesgo de anafilaxia en clase 2 en este tipo de alergia alimentaria clase 2 síndrome polenalimento van a ser almendras chabacano durazno y las cerezas entonces pues bueno recuerda también tenemos un paciente que puede estar sensibilizado a estos alimentos tenemos el riesgo de que pudieran desencadenar no solamente síntomas locales sino anafilaxia también el diagnóstico eh pues bueno sabemos que todo se basa en la historia clínica siempre el interrogatorio que nosotros vamos a tener con el paciente es la clave y qué positivas alérgenos relevantes y esto nos va a dar pues el diagnóstico de síndrome polenalimento en qué pacientes podemos llegar a estar indicada la prueba de reto oral pues bueno en pacientes que tienen una historia poco clara con reacciones sistémicas e historia clínica positiva de pruebas y fe negativa esto pues ya sabemos que es el gold estándar de diagnósticos sin embargo pues ya nos podemos apoyar de otros métodos diagnósticos como son la alergia molecular sin necesidad de exponer al paciente estos riesgos en caso de poder realizar pues este método de molécula recordemos que existe una mayor sensibilidad y especificidad con las pruebas prick to prick que las pruebas de extractos de alérgenos estos principalmente pues porque tener nosotros las pruebas prick to prick pues tenemos el alérgeno fresco en un extracto pues existe toda la comercialización el transporte que muchas veces no nos van a garantizar que tengamos completo el extracto incluso también este eso pudiera afectar y en las pruebas prick to prick pues lo vamos a tener ahí el alérgeno recién recién tomado y es posible también en caso de que nosotros lleguemos a hacer continuamente esta práctica tener y guardar las frutas o verduras para realizar el prick to prick se pueden tener hasta dos años congelados y pueden mantener todavía sus características antigénicas adecuadamente ahora vamos a hablar un poco sobre el diagnóstico molecular pues bueno nada más de definición recordar que este nos ofrece la oportunidad de establecer y comparar perfiles de sensibilización individuales basados en proteínas de reacción cruzada solo pocos alérgenos de clase 1 y 2 han sido clonados secuenciados y expresados como proteínas recombinantes aquí se refiere con pocos a pesar de que ya son cientos o miles de los que ya se han podido tipificar de todos modos aún así faltan muchísimos porque los alimentos son demasiados entonces todavía cada mes con mes cada año con año siguen saliendo nuevos de estos alérgenos ya clonados y se miden los anticuerpos IgE específicos contra moléculas alérgicas individuales y se puede hacer por prueba única o en microarrays que miden simultáneamente toda una gama de alérgenos como van a ser el Alex 2 y el Isaac y bueno en general cuando se sugiere pedir o no pedir ya los paneles completos se ha calculado que el costo de la prueba global a partir de 13 extractos moleculares ya conviene mejor pedirle en cuanto a costos el panel completo de Alex 2 o Isaac dependiendo de lo que estemos necesitando y el diagnóstico bueno continuamos con el diagnóstico molecular como hemos dicho se han descrito más de mil alérgenos de diversas fuentes alergénicas la mayoría pertenecen a un número limitado de familias de proteínas más del 40% hablando de los vegetales pertenecen a 6 familias principales los cuales van a ser las proteínas relacionadas con la patogénesis que son las PR10 las profilinas las proteínas de transferencia de lípidos no específicas o LTP albúminas 2S legúminas y biciclinas esto hablando de las familias de los vegetales y hablando de las familias de los de todos los alérgenos animales son 4 principalmente que son más del 70% de los alérgenos relevantes que vamos a recordar proteases de cisteína lipocalinas tropomecinas y parvalbumen esto nada más para recordar en general la clasificación reacciones cruzadas ¿qué son las reacciones cruzadas? ¿cómo las podemos entender más fácilmente? pues bueno estas se deben a similitudes estructurales entre las proteínas de diferentes fuentes y los epítopos correspondientes pueden ser reconocidas por la misma IgE o sea esto es una reacción cruzada finalmente la IgE identifica varios epítopos y si es así ¿cómo podemos identificar la fuente primaria sensibilizacionales? alérgica pues bueno esto es súper importante porque así nosotros pues vamos a saber qué fue primero si fue el huevo o la gallina existe una técnica de inhibición competitiva que analiza cuál es la IgE tiene una mayor afinidad por el alérgeno sensibilizador primario que por el reactivo cruzado esto solamente se utiliza para fines de investigación no se hasta ahorita no se puede pedir como que un laboratorio con mayor con mucha facilidad entonces como no podemos hacer mediante incluso el diagnóstico molecular que nos digan específicamente cuál es el alérgeno primario o principal el sensibilizador primario ¿qué podemos hacer? o que sugieren los artículos que analizan esto en la alérgeno molecular otra opción es contar o comparar las unidades que nos salió de cada uno de los alérgenos moleculares que pedimos y el que es más alto es el que se sugiere que pudiera ser el sensibilizador primario de estas alérgenas por ejemplo si un paciente tiene niveles más altos de IgE versus VETB1 que sería del abedul comparado con otras proteínas perrerías en los alimentos es probable que el polen de abedul sea el sensibilizador primario y en este caso vamos a dar como diagnóstico un síndrome polen alimento y la clasificación de las proteínas alergénicas vegetales en general como ya lo habíamos dicho nada más es importante desglosar y saber de dónde viene cada una por ejemplo las proteínas relacionadas con la patogénesis las PR son varias proteínas las PR10 VETB1 que tiene como estandarte este alérgeno y también otras que son PR pero ya las conocemos como LTP o PR14 pertenecen también a la familia de las proteínas relacionadas con la patogénesis y en este caso como estandarte tienen la PRU-P3 y en este caso también se subdividen las LTP en el ETP1 y el ETP2 tenemos las prolaminas que tiene como estandarte tria 19 del trigo las profilinas que tienen P12 y las proteínas del mesaminamiento de semillas que ya hemos visto también en la clase de frutos secos donde tenemos biciclinas leguminas y las albuminas 2S y las proteínas transferencia de agua que son otras que no hay que confundir son TLP entonces no son iguales a las LTP hay que nada más poner atención en eso porque está confuso y las proteínas relacionadas con la vamos a platicar específicamente de cada una de las familias principales de las PR10 esta es una familia de defensa en las plantas y transporte de esteroides para eso no funcionan en las plantas y las principales homólogos de BED-B1 se encuentran en la familia de los Fagales en México encontramos KERCUS que son los Robles y los Alisos ALNUS entonces pues bueno ya sabemos que la BEDUR principalmente se ha estudiado y se encuentra mayor caracterizado porque hay abundancia importante en países europeos que es en donde se ha hecho mucha investigación sobre alergia molecular aquí en México para cambiarlo nosotros pues bueno saber que son KERCUS y ALNUS y la reactividad cruzada más estudiada como habíamos dicho es del polen de la BEDUL BED-B1 y manzana mal de 1 ambos son PR10 estos el 70% de los pacientes con polinosis a la BEDUL desarrollan alergia a la manzana entonces es importante porque también es muy buen porcentaje de estos pacientes esto pues es información de la guía europea alimentos este de reacción cruzada con PR10 vamos a tener principalmente las familias de las rosáceas donde pueden entrar la manzana cereza melocotono durazno pera vegetales de la familia de los apiáceos como zanahoria sapio y también los betuláceos como la familia del avellano y este pues bueno las pruebas para IGE para BED-B1 no es suficiente tampoco y es totalmente necesaria para el diagnóstico ¿por qué? porque en ocasiones puede que no salga realmente positivo pero si tenemos una clínica franca pues es la que va a estar mandando entonces recordar eso a pesar de tener todos estos diagnósticos avanzados la clínica es la que nos tiene que seguir orientando ¿qué tratamientos se sugieren en caso de encontrar una clínica sugestiva? se puede dar inmunoterapia con extractos alergénicos en caso de que tengamos síntomas respiratorios ahí sí está indicado evitar frutas crudas de la familia de las rosáceas y sí se puede llegar a dar productos cocidos ya que BED-B1 o toda esta familia de PR10 puede ser o tiende a ser termolábil entonces sí podemos llegar a dar este tipo de alimento sería el tratamiento sería lo que nosotros tendríamos que indicar en caso de encontrarnos a un paciente que sea alérgico a esta familia de proteína y bueno en este cuadro nada más quisimos agregar los alimentos más frecuentes en caso de que nosotros nos enfrentemos a un paciente con estas características y vamos a tener pues principalmente la familia de las rosáceas que ya hemos platicado de los apiáceos betuláceos fagáceos este y pues bueno incluso también podemos encontrar familias de cereales como el trigo o la soya esto es importante este mencionado recordar que prácticamente todas las familias vegetales o todos los vegetales van a tener expresión de este la gran mayoría si no es que de todas estas familias de proteínas o todas estas moléculas en que radica que uno que uno tenga más o otro pues en la expresión que este vegetal vaya a tener sobre esta proteína o sobre esta familia de proteína entonces si es importante saber que todos los van a tener pero el mayor o menor porcentaje entonces y este va a ser su alérgeno mayor o menor de cada uno de estos vegetales eso es importante saber en cuanto a las profilinas estas son proteínas pequeñas de 12 a 15 kilodaltons que forman parte del citoesqueleto celular facilitan el crecimiento y desarrollo vegetal y la identidad de secuencia que tiene esta familia de profilinas es alta entre el 70 y el 85% esto facilita la reacción cruzada entre profilinas de diferentes fuentes de vegetales y este tiene las profilinas tiene como estandarte la proteína F1P12 que viene del F1Pratense y esta se ha establecido como su proteína insignia tiene una alta representatividad conservación estructural y tiene un uso extendido en el diagnóstico clínico esta generalmente pues esta sensibilización a profilinas sigue de una fuente primaria de alérgenos de polen principalmente las gramíneas y este para nosotros tomar en cuenta una sensibilización a la familia de las profilinas cuando nosotros hagamos el diagnóstico molecular tenemos que tomar en cuenta la F1P12 como el alérgeno principal de estos ¿qué relevancia clínica tienen las profilinas hablando como aeroalérgeno o como alérgeno alimentario? primero como aeroalérgeno el 50% de los pacientes alérgicos al polen están sensibilizados a las profilinas son bastantes en las pruebas cutáneas la gran mayoría de los pacientes sensibilizados se toma en cuenta que pueden estar sensibilizados a esto a las profilinas la gran mayoría de las gramíneas principalmente y la relevancia clínica es variable pero es potencialmente presente y en cuanto a como alérgeno alimentario el 50% de los pacientes sensibilizados pueden tener alergia alimentaria o sea imagínense todos los pacientes que nosotros hacemos pruebas que salen sensibilizados o positivos a una gramínea el 50% si nosotros llegamos a interrogar pueden también tener alguna alergia alimentaria en la mayoría de los casos se presenta como síndrome de alergia oral y los vegetales asociados son principalmente tomate melón sandía y fruta cítrica en las IgE ya específicas por separado que podemos nosotros llegar a pedir por inmunocap un B12 que es la que comentamos la principal B2 prupe 4 y FB8 también recordar que estas son principalmente termoláviles también esta familia de profilinas entonces al momento del procesamiento térmico o enzimático pierden mucho su estructura por lo cual pueden llegar a reducir la alergenicidad y el espectro de alimentos vegetales implicados es muy amplio principalmente pues bueno aquí tenemos las frutas que son también demasiadas frutas implicadas vegetales frutos secos y semillas legumbres especias y otros principalmente también los cereales entonces vuelvo a repetir lo que hemos dicho todas prácticamente todos los vegetales tienen en diferente cantidad las las familias presentes en diferentes porcentajes las proteínas transportadoras de lípidos no específicos o LTP estas son proteínas que se encuentran en la cáscara de las frutas ya que también tienen un papel importante en la protección vegetal existen dos familias las LTP1 y 2 y estos se representan principalmente por el alérgeno del durazno PRUPE3 estas son responsables de las alergias alimentarias principalmente en países mediterráneos donde una cuarta parte de los casos de alergia son grados y estos son termoestables las LTP a diferencia de las PRUPE3 y las profilinas estas sí son termoestables y pueden llegar a causar la sensibilización principalmente por vía gastrointestinal y la identidad de secuencia es del 25 al 60% en los alérgenos de diferentes especies vegetales entonces ya recordemos ya vamos viendo que las LTP a diferencia de las otras dos familias que habíamos comentado sí pueden agravar un poco más el cuadro por ser termoestables si tenemos una sensibilización a LTP y no tenemos polinosis pues bueno vamos a sospechar de una alergia primaria o una alergia alimentaria tipo 1 las cuales nos dan síntomas más severos y puede expresarse de manera variable desde manifestaciones solamente con cofactores como los que comentamos ejercicio AINES y los sujetos que nada más presentan reacciones menos complicadas por tener niveles menores de las igeséricas específicas y hablando de ejemplos clásicos de este tipo de síndrome de polenalimento podemos tener el síndrome Artemisa-Mostaza y el síndrome Ciprés-Durado aquí en este esquema también de la guía europea de alergia molecular pues podemos observar Prupe 3 o bueno Durazno hablando específicamente en las líneas que están continuas que pueden ser principalmente la reacción cruzada con manzana con cereza pero también podemos tener reacción cruzada en menor cantidad pero importante tomarlo en cuenta con diferentes tipos de pólenes incluso con el látex y otros frutos secos Las LTPs en México ¿Cómo las vamos a encontrar en México? ¿O cuál vamos a poder sospechar que puedan tener reacciones cruzadas? Principalmente el olivo el ciprés plátano de sombra artemisa y parietaria son los principales pólenes asociados a el síndrome de polen alimento asociado con LTP El polen de parietaria es el único polen con una LTP como alérgeno principal e incluso en estos pacientes puede desencadenar importantes episodios de asma Los cereales importantes como trigo maíz y arroz pueden causar reacciones sistémicas de varios grados de severidad y el trigo se ha descrito como una causa de anafilaxia relacionada con el trigo en este caso tría 14 bueno recordemos que el síndrome más caracterizado es con tría 19 pero también tría 14 puede dar este espectro de síntomas parecido al de la anafilaxia deportiva inducida por ejercicio y las reacciones más graves frecuentemente asociadas son a la ingesta de aines o al ejercicio aquí tenemos también unos ejemplos de los principales alimentos con LTP como podemos ver principalmente son la familia de las rosáceas otra vez también tenemos betuláceas etcétera las faváceas y entran prácticamente todas las familias vegetales y ya para terminar con las LTP es posible el diagnóstico por componente mediante pruebas cutáneas principalmente extractos de durazno ya está existiendo esta nueva tendencia de empezar a realizar el diagnóstico molecular con extractos específicos de la molécula implicada por ejemplo si yo sospecho de una alergia de durazno importante específicamente irme a sus alérgenos mayores como va a ser Grupe 3 hago la prueba cutene y ya puedo decir aquí en México apenas están viendo cuando se introduce etcétera pero ya en Europa principalmente la casa LK está empezando a realizar esta venta de alérgenos moleculares específicos para pruebas cutáneas y pues bueno las pruebas moleculares múltiples de IG específicas como ya sabemos Alec o Isaac contienen 9 LTP diferentes 4 frutos secos 1 cereal y 4 de polen los alérgenos individuales también están disponibles en la prueba de inmunocard como para la gran mayoría de las familias también se puede hacer este individual aquí vamos a hacer vamos a revisar un ejemplo en caso de nosotros requerir un diagnóstico molecular salud en los pacientes en un paciente que tiene sospecha de alergia por LTP aquí hablando específicamente de nada más de una alergia alimentaria no vamos a pensar aquí de alergia a polen alimento solamente síndrome de polen alimento solamente una alergia al durazno por ejemplo tenemos un paciente que nos dice tengo síntomas con el durazno ah bueno le vamos a pedir el diagnóstico molecular ya sea el Alex o el Isaac y en esos pues nos van a venir principalmente todos estos alérgenos del durazno si tengo una sensibilización únicamente a prupe 3 que ya sabemos hay que siempre identificar cuáles son los alérgenos mayores de cada una de estas de estos alimentos vamos a tener una sensibilización primaria con un riesgo importante de reacciones severas pero si tenemos prupe 3 y además positivo a también otros alérgenos menores como son prupe 1 prupe 4 tenemos consensibilización y esta nos da una protección o vamos a tener un menos riesgo de tener reacciones severas ¿por qué? porque normalmente estos por ejemplo no van a ser el ETP entonces pueden ser no sé alguna profilina alguna perrías que van a ser más termolábiles entonces no nos van a desencadenar los síntomas tan graves y severos y por ejemplo ya si tenemos una prupe 3 negativa con prupe 1 o prupe 4 positiva o negativa pues bueno una sensibilización secundaria que puede estar reciendo y realmente no es una una alergia primaria entonces puede hacerme un síndrome de alergia oral un síndrome de polen alimento y el cual pues no nos va a preocupar igual pasa que en caso de un paciente que tiene síntomas con la manzana pues igual ahí tenemos que ver prácticamente es lo mismo cuál es el alérgeno mayor de este alimento en cuestión y pues bueno ya sospechar si se va a tratar de una alergia más o menos severa y en general se han estado tratando de clasificar a todos los pacientes de acuerdo a sus perfiles moleculares principalmente estos son en países europeos este poco a poco nosotros también los vamos a ir este los vamos a ir clasificando conforme nosotros aquí en nuestras regiones se vayan este utilizando más esta alergia molecular ellos lo dividen en cinco este de acuerdo a todos los perfiles moleculares endotipos este síndrome polen alimento por profilinas este por LTP por PR10 este por múltiples panalérgenos este también que no solamente podemos llegar a tener uno o sea si podemos tener varios que nos va a hacer todavía más difícil el diagnóstico a varios panalérgenos y endotipos también este síndrome polen alimento sin panalérgenos o sea también podemos llegar a tener un paciente con muchos síntomas y que le hacemos las pruebas moleculares y siguen sin salir entonces también esto todavía nos puede complicar más el diagnóstico estos endotipos representan patrones de sensibilización con el objetivo de desarrollar un enfoque diagnóstico y terapéutico personalizado en la práctica clínica sin embargo una cuarta parte de los pacientes no tiene IG positiva a ninguno de los tres panalérgenos entonces pues bueno también esto es algo que nos puede complicar más todavía no estamos en eso porque apenas nos estamos empezando a utilizar y nos vamos familiarizando nosotros poco a poco pero en algún momento nos puede pasar esta situación y qué tratamiento se recomienda en estos pacientes la evitación de alimentos en los pacientes con síndrome polinalimento evitación de alimentos principalmente los crudos que ya habíamos comentado la gran mayoría son termolábiles por lo tanto pues van a el procesamiento térmico va a afectar a las proteínas y causa la pérdida de su capacidad de unión a IG se toleran los productos cocidos excepto en el caso de los frutos secos que ya sabemos principalmente son termoestables y se recomienda evaluar la tolerancia a otras frutas de la misma familia si nosotros tenemos un paciente que estamos sospechando bueno volvemos otra vez a prupe 3 pero la manzana sí la tolera y sabemos que también la manzana pues tiene el ETP pero eso sí se la comen sin ningún problema pues que la siga consumiendo no tenemos por qué quitársela a menos que si tengamos un paciente y también un paciente con alto riesgo de tener anafilaxia con una IG específica a cierta molécula muy elevada pues ahí sí podemos ver riesgo de beneficio pero en general no tenemos por qué decirles ¿sabes qué? ya no vayas a comer ninguna rosacea a menos que el cuadro clínico sea un cuadro clínico grave o de importancia y los pacientes con antecedentes de demalaríngeo compromiso respiratorio deben evitar estrictamente alimentos crudos y se les debe prescribir su autoinyector con epinefrina como habíamos comentado todo depende de la clínica del paciente la inmunoterapia con alérgenos en estos pacientes no hay evidencia que esta inmunoterapia con alérgenos con extractos de polen sea útil para la reactividad cruzada con los alimentos si nos va a ayudar para los síntomas respiratorios como ya hay muchísima evidencia y es todo lo que nosotros hemos estudiado quizá estudiado a lo largo de décadas pero en la reacción cruzada específicamente el síndrome de polen alimento con los alimentos todavía no hay una evidencia muy clara se ha encontrado un efecto beneficioso muy limitado sobre la alergia a la manzana con inmunoterapia sublingual con polen de abedul resultados positivos en la tolerancia de las células T incremento de las células T reguladoras e IgG4 específica del alérgeno si se ha llegado a encontrar pero son efectos aún limitados sobre la alergia a la manzana y ya sabemos pues si nos van a ayudar en la alergia respiratoria pero no en la alimentaria principalmente la ingestión regular de cantidades crecientes de alimentos frescos relacionados con el polen puede inducir tolerancia esa es una teoría que también se tiene por lo cual no la debemos de quitar este consumo de alimentos y estos resultados no se correlacionan directamente con cambios inmunológicos en sujetos tolerantes a los alimentos pues realmente todavía no tenemos un tratamiento muy claro se han realizado la inmunoterapia con alérgenos recombinantes específicamente para la proteína que podamos tener implicada como por ejemplo proteína mal de 1 en pacientes alérgicos a la manzana y se ha mostrado que puede ser segura pero existe poca evidencia existe poca evidencia sobre esto entonces pues todavía no se puede indicar o no se toma en cuenta como si fuera un tratamiento ya estandarizado y este también nada más volver a recordar que las LTPs han demostrado ser altamente este con una reactividad cruzada importante y se sugiere un beneficio al este eliminar los pacientes los alimentos de reacción cruzada cuando tenemos clínica sugestiva importante y los biológicos que pueden ayudarnos en los síndromes de polenalimento pues bueno hubo un estudio de 46 pacientes con omalizumab o con inmunoterapia subcutánea no mostró diferencias estadísticas en los síntomas entre aquellos que recibieron solo omalizumab los que recibieron omalizumab con inmunoterapia o solo inmunoterapia entonces pues bueno el omalizumab probablemente nos ayude a disminuir el riesgo de reacciones alérgicas graves pero no está indicada como tratamiento y bueno este estudio también es bastante interesante un estudio que se hizo en Japón por alergia al síndrome de polenalimento del cedro japonés con reacción cruzada con el tomate como antecedente se tiene que los pacientes con rinitis alérgica inducida por el polen del cedro japonés desarrollan el síndrome de polenalimento de consumo de tomate posteriormente se dio inmunoterapia subcutánea con cedro japonés hubo una disminución significativa en la activación de vasófilos específicos para el tomate lo que indica una menor reactividad cruzada al tomate esto sugiere que esta inmunoterapia puede liberar los síntomas de rinitis alérgica al polen del cedro sino que también puede reducir los síntomas del síndrome de polenalimento sin embargo los niveles de la IgE no cambiaron cambió la reactividad de los vasófilos en pruebas ex vivo pero no cambió la producción de las IgE específicas específicas entonces ¿qué se tomó como conclusión finalmente? que la reducción de los síntomas está relacionado principalmente a la modelación de la respuesta alérgica celular que va a ser la activación de vasófilos más que con un cambio específico de la IgE o una disminución específica de la IgE al cedro o al tomate entonces pues bueno realmente es todo este contexto de la inmunomodulación que tenemos al momento de darle inmunoterapia a los pacientes y no tanto que fueron cambios específicos contra el síndrome de polenalimento en estos pacientes pues volvemos a recordar existe poca evidencia y solo son estudios todavía aislados también se toma mucho en cuenta se habla mucho de los alimentos genéticamente modificados y se pensaba que estos probablemente estuvieran incrementando la alergenicidad de los alimentos y causando todavía más síndrome de polenalimentos sin embargo pues bueno en esta revisión que se hizo una revisión sistemática se llegó a la conclusión que los productos genéticamente modificados no son más alergénicos que los otros alimentos e incluso puede ser que estos alimentos genéticamente modificados silencien las proteínas o los epítopos causantes de las alergias reduciendo su alergenicidad a partir de este estudio después se llevó a cabo más estudios en donde se encontró por ejemplo se estudió específicamente manzanas que tenían una expresión disminuida en este caso de mal de uno que es una manzana tipo estar modificadas genéticamente silenciando esta proteína con una reducción de la expresión del gen de mal de uno se verificó mediante PCR y ya de esta manera se confirmó que estaba menos expresada la mal de uno y en conclusión se llevó a cabo que el silenciamiento del ARN de mal de uno resulta una reducción marcada de la expresión de esta proteína y la mitad de los sujetos que se tenía el diagnóstico confirmado que eran alérgicos a la manzana al momento de darles estas manzanas modificadas genéticamente con disminución de la expresión de mal de uno la mitad lo toleraron y desearon consumir la manzana nuevamente en el futuro los que estaban principalmente sensibilizados a este alérgeno mayor mal de uno pues bueno ya después no tuvieron otra vez los síntomas entonces también esto es una posibilidad futura que va a existir al momento de modificar genéticamente los alimentos que pudieran mantener su potencial nutricional alterando su potencial elergénico entonces es algo que en el futuro va a existir también es importante estarnos empapando con esto es algo similar a lo que pasaba con los alimentos modificados genéticamente también por ejemplo del gato fel de uno que se disminuía la producción de fel de uno por parte de los gatos disminuyendo su alergenicidad a través del alimento que se les estaba dando entonces esto es algo que va a existir más en el futuro y ahora sí cuando voy a pedir o cuando se me sugiere que pueda pedir todo el pane molecular un diagnóstico molecular en los pacientes principalmente pacientes polisensibilizados la gimmick nos comenta que a partir de cinco pruebas positivas cutáneas de la misma familia se recomiendan utilizarlos este nos va a hacer bien los pacientes polisensibilizados para identificar alérgenos clínicamente relevantes diferenciando entre sensibilizaciones cruzadas y verdaderas identificando la identificación de alérgenos con baja abundancia o estabilidad como síntomas causados por alérgenos de baja abundancia o estabilidad en alérgenos convencionales aquí esto pues bueno es importante porque aquí volvemos a los alérgenos menores o mayores donde muchas veces las pruebas cutáneas que nosotros vamos a tener pues tiene una variabilidad importante en los alérgenos menores y puede llegar a causar una prueba cutánea positiva sin embargo al no ser un alérgeno mayor pues no estaría indicada iniciar en este paciente la inmunoterapia reactividad pulsada entre alérgenos especialmente entre proteínas homólogas en diferentes fuentes de alérgenos como polen alimentos con lo que ya hemos estado viendo en toda la clase principalmente pacientes con riesgo de reacción sistémica con pacientes que tienen una reacción grave como anafilax inducida por ejercicio dependiente de alimentos que son pacientes que hasta que nosotros no los expongamos realmente este cofactor vamos a tener un diagnóstico adecuado o va a empezar a tener los síntomas y pues nos podemos estar ahí como confundidos si realmente tuvo o no tuvo estos síntomas pues ya el diagnóstico molecular nos puede esclarecer más estos pacientes con síntomas complejos o atípicos que por ejemplo no claros con un solo extracto de alérgeno o cuando hay reacciones alérgicas no explicadas por pruebas convencionales que es parte de lo que hemos dicho en la diapositiva previa y planificación de inmunoterapia asegurándonos específicamente que si nosotros nos coincida la clínica con el diagnóstico molecular que nosotros vamos a dar y así poder indicar con mayor seguridad el tratamiento con inmunoterapia y también este término de la caracterización molecular de la inmunoterapia es algo que se menciona en varios artículos también ¿por qué? porque en Europa ya la leche molecular o todo el diagnóstico molecular se usa pues de día a día y ellos incluso ya a sus extractos tienen que estar midiendo que es lo que nosotros conocemos como estandarización pero ellos ya lo hacen específicamente por diagnóstico molecular o lo están empezando a hacer ya están ya están empezando a estandarizar más así sus alérgenos tanto para pruebas para diagnóstico terapéutico para diagnóstico y terapéutico y ellos están cuantificando cuántos alérgenos o qué cantidad de alérgenos mayores tiene cada uno de sus extractos para garantizar que lo que le están administrando a sus pacientes pues sea realmente lo que necesita el paciente y que sí le va a modificar realmente su respuesta inmunológica como criterio general se recomienda que estos pacientes deben estar sensibilizados a los alérgenos mayores y no hay evidencia de efecto clínico con alérgenos menores incluso el contenido de alérgenos menores en la preparación con la inmunoterapia es variable en áreas donde la exposición a polen es muy intensa la sensibilización a alérgenos menores es muy frecuente y se pueden llegar a causar síntomas adversos importantes en este tipo de pacientes ¿por qué? pues porque como comentamos es variable entonces puede ser que un lote de los extractos alergénicos si tenga mucho de un alérgeno menor y el que tenga poco de un alérgeno menor y el que sí que ya le voy a dar la siguiente vacuna ya tenga más y sí le puede causar una reacción importante a estos pacientes que luego puede ser esto lo causante de que porque nuestros pacientes que luego van teniendo una evolución adecuada y no han tenido roncha de repente ya empezaron a tener una reacción local importante o ya tuvieron anafilaxia etcétera pudieron estar implicados los alérgenos menores en estos pacientes este también es otro término que para familiarizarnos que es el esparcimiento molecular de las alergias que es una especie como de marcha tópica que va sucediendo pero ya a nivel molecular ¿qué sucede? este significa que la respuesta de la IgE comienza con una etapa monomolecular o sea solamente un epítopo de cierto alérgeno de cierto alimento de cierto polen y conforme va avanzando la exposición se va sensibilizando más hasta entrar en una etapa oligomolecular que son de 2 a 4 o polimolecular que ellos son más de 4 epítopos específicamente como habíamos comentado de cierto polen cierto alimento esta respuesta de la IgE también es conocida como la marcha ABC y los niños con un patrón polimolecular son mayor afectados con asma o sea tienen síntomas más importantes esto radica en la importancia de nosotros hacer un diagnóstico adecuado en el punto preciso del paciente por ejemplo que nada más está presentando síntomas de rinitis alérgica a cierto polen únicamente y ahí inicia el tratamiento para evitar que se desarrolle la marcha a nivel molecular y podamos tener pues pacientes ya más complicados o que no los podamos alcanzar con el tratamiento que le estamos dando o que ya su calidad de vida se deterioró por muchos años y este es un ejemplo rápido de las pruebas de uso molecular específicamente hablando del polen de gramíneas vamos a tener una historia clínica a un paciente que tiene los síntomas le vamos a pedir las pruebas cutáneas en este caso hablamos del diagnóstico por componentes ya más específico y vamos a tener por ejemplo un paciente que tiene positivo a feo un P1 y feo un P5 recordar que estos dos feo un P1 y feo un P5 son alérgenos mayores entonces es bien importante siempre cuando vamos a usar el diagnóstico molecular saber cuáles si son alérgenos mayores y cuáles son alérgenos menores si los tenemos estos dos pues no hay duda y vamos a dar inmunoterapia a gramíneas pero si los tenemos negativos y están positivos a otros alérgenos menores pues ahí no está indicado ahí no se da inmunoterapia con alérgenos en caso de que tengamos varias pruebas positivas vamos a hacer una correlación clínica vamos a ver si el paciente pues realmente está teniendo síntomas o no y por ejemplo si tenemos positivos los mayores y tenemos también reacciones severas alimentos ahí se pudiera sugerir no dar inmunoterapia porque porque si pudiéramos llegar a desencadenar síntomas sistémicos con la vacuna eso es algo que está ahí en otros decían que sí en otros que no pero bueno en este en este artículo que revisé que se revisó el 2021 decía que no se sugería por el riesgo de anafilaxia en estos pacientes y si tenemos solamente un síndrome polenalimentos no tanto reacciones sistémicas en este paciente sí se pudiera dar el tratamiento con la inmunoterapia con alérgenos ¿por qué? porque sus reacciones solamente son locales son orofaringias y las pruebas aquí en otro caso por ejemplo si tenemos positivos los mayores y otro algún otro alérgeno mayor pues igual estaría indicado darle inmunoterapia a los gramíneas algún otro que se encuentre positivo si tenemos aquí por ejemplo alérgenos menores como freum P12 pues ahí no y si tenemos aquí este freum P12 positivo y freum P7 positivo también que no son como tales principales pues ahí también estaríamos esperando no darle y ejemplo de diferenciación de reacciones cruzadas cuando nosotros por ejemplo que pidamos un paciente le pidamos el panel de diagnóstico molecular cómo vamos a saber qué es lo que habíamos dicho pues se va a cuantificar cuál es el que tiene las kilonidades más altas para saber cuál es el alérgeno principal pues bueno identificar en la historia clínica el principal causante de la exposición identificar siempre los sensibilizadores principales de cada especie bueno aquí ya para vararle un poco más puse este veneno de y menópteros pero saber cuáles son los alérgenos principales de cada uno de los de la de lo que estamos estudiando y sea polenes alimentos o en este caso venenos y si resultados positivos a dos alérgenos principales tenemos que priorizar la historia clínica y la exposición para darle principalmente a eso en este caso pues bueno cuál fue con el que hay menóptero fue el que más se expuso o cuál fue el que ya le ha picado varias veces o el que hay más en la región a ese es al que le voy a dar la inmunoterapia alérgenos de reactividad cruzada como APM2 B2 no justifican la inmunoterapia ya que es posible que el paciente no tenga síntomas de importancia y el extracto pudiera no contener suficientes alérgenos menores entonces volvemos a lo mismo siempre saber identificar cuáles son los alérgenos mayores de cada uno cuando nosotros ya pidamos este diagnóstico molecular y bueno este es un resumen del tipo de síndrome de polen alimentos más frecuentes que vamos a tener este principalmente pues habíamos dicho en México Abedul México encinos y fresnos pueden hacer reacción cruzada con kiwi manzana pera ciruela durazno este bueno el albaricoque cereza tomate apio zanahoria hinojo papa pimiento verde comino pera avellana nuez almendra maní lenteja y frijoles este principalmente como lo que habíamos comentado en la epidemiología en México son los que hay que tener más en cuenta sin embargo puede tener se puede presentar con cualquiera de todos esos este polenes que comentamos allá y reacción cruzada con estos alimentos y como conclusiones pues bueno el síndrome polen alimentos se debe principalmente alérgenos de clase 2 que comparten una similitud estructural con proteínas vegetales lo que genera reacciones cruzadas entre polenes y ciertos alimentos la prevalencia del síndrome polen alimentos es difícil de definir debido a la variación que existe en la exposición a alimentos a diversos polenes dependiendo de la geografía aún queda mucho por estudiar en nuestra región en nuestro país en México y en Latinoamérica todavía prácticamente toda la información que se tiene son principalmente de países europeos y ya cada vez más de Estados Unidos en algún momento todo esto lo vamos a poder adaptar a nuestra geografía a toda nuestra la biología de Latinoamérica y el reconocimiento temprano de este síndrome permite advertir al paciente sobre los riesgos de reacciones y la identificación de alimentos que puede causar reacciones cruzadas los beneficios de inmunoterapia para el síndrome de polen de alimentos es contradictoria todavía algunos dicen que se hay beneficio algunos que no hay beneficio como ya lo habíamos platicado y con el aumento del número de nuevas posibilidades diagnósticas es esencial optimizar el uso de la inmunoterapia dando un equilibrio adecuado a la seguridad de eficacia el uso del diagnóstico molecular para las enfermedades alérgicas aún está en evolución y es crucial para el alergólogo mantener una continua capacitación y conocimiento sobre los avances más recientes de estas tecnologías y pues bueno por mi parte sería todo muchas gracias por su atención al público presente y en línea si tiene alguna duda o pregunta quedó sus órdenes gracias